hola qué tal esto es como siempre como todas las semanas resumen latinoamericano tv gracias a todas las emisoras televisivas que nos están retransmitiendo en el continente y hoy vamos a tener la suerte de poder hablar de áfrica un continente que generalmente es ninguneado por los medios de comunicación o tergiversado y en general se habla mal en los medios hegemónicos por eso hemos recurrido a un experto en estas situaciones vinculadas a la lucha del pueblo africano y también a la lucha contra el racismo él es habla y diálogo es integrante de la y fundador del observatorio por los derechos humanos para africano y también un dirigente para africanista que vive actualmente en el país vasco más concretamente en bilbao bueno estamos hoy con hablar y diálogo él es un dirigente africano de la organización pana africana que vive actualmente en el país vasco en bilbao más concretamente y con el que venimos manteniendo una relación francamente pistolar sobre todas las actividades que ellos desarrollan en la diáspora pero también muy metido en la realidad africana te recibimos te damos la bienvenida en resumen latinoamericano blay y te preguntamos qué significa hoy el pan africanismo muchísimas gracias don carlos como usted bien dice somos una persona muy muy metida en la realidad africana el día al día del continente africano de los ciudadanos africanos dentro del continente como fuera del continente de la diáspora africana y hoy el día esta pregunta que nos has hecho es muy muy pertinente porque el pan africanismo hoy el día es simplemente la supervivencia del continente africano es el momento que los africanos africanas afrodescendientes y personas justas del mundo cuando hablo de personas justas del mundo hablo de intelectuales justas y ciudadanos del mundo de pueblos hermanos tanto en latinoamérica y también en el continente europeo donde hay personas que son muy sensibles al calvario que vive el continente africano hoy el día que sigue sometido bajo un neocolonialismo occidental de hecho criminal que sigue empobreciendo sus poblaciones así que el pan africanismo hoy el día es simplemente una supervivencia para el pueblo africano tú estás relacionado con distintos países de áfrica hemos leído recientemente que has hecho una campaña también contra el racismo en túnez en el gobierno de túnez cuéntanos un poco a qué se debe toda esta esta vuelta de tuerca del racismo en algunos países de áfrica y del continente en general verdad europeo también hay que saber que el racismo muchas veces lo denunciamos y hablamos de europa claro pero el racismo anti africano que es el racismo anti camis que son los afrodescendientes y hijos de áfrica también existe dentro del continente áfrica porque recientemente hemos hemos visto en en túnez en tunecia donde un presidente dice a su pueblo que el problema de el problema que tiene el país lo traen los migrantes africanos un presidente que de manera irresponsable carga violentamente contra ciudadanos africanos que hay que recordar carlos para el mundo porque nosotros conocemos la historia somos pan africanistas los únicos verdaderamente autóctonas de las tierras africanas son los negros africanos conocemos a la historia sabemos también la barbarie que ha hecho la colonización árabe en áfrica sabemos el por qué hoy en día existe el magreb árabe en áfrica entonces cuando llegamos en el punto de que una persona que ni siquiera es autóctona de las tierras donde hoy el día pretende echar a los verdaderos autóctonas y cargar contra ellos decir que son el problema y buscan reemplazar la población esto es cínico es irresponsable porque una persona con con un alto grado de responsabilidad no debería de permitirse semejante ante al mundo pero has hablado de una cosa también importante nosotros tuvimos que reaccionar primero por haber vivido el racismo en carne propia aquí en el país vasco que seguimos peleando de hecho pero también segundo porque nosotros pusimos en marcha un observatorio llamado opdh en siglas que es el observatorio pan africano de los derechos humanos para hacer que lo acordado a nivel internacional carlos lo lo firmado por varios países que es la carta universal de las naciones unidas sea respetada es decir lo que no se puede permitir que algunos países pretenden formar parte de naciones unidas y luego pasarse los textos de naciones unidas las leyes por el fondo y esto pasa dentro de la unión europea también dentro de áfrica repito donde en algunos pueblos del magreb tanto en marruecos porque ahí quiero acordar el pasado 24 de junio se asesinaron a decenas y decenas de ciudadanos los africanos africanos en la frontera sur de europa entre melilla y españa donde hoy el día no sabemos dónde están los cuerpos nadie ha hecho justicia de hecho aquí en españa se ha cerrado la investigación y nos prohíben a nosotros los los pan africanistas hablar prácticamente del caso eh ¿quién nos lo prohíbe? pues bueno la autoridad que dice que bueno los africanos no tienen derecho ni siquiera de protestar nosotros como pan africanistas y yo en el nombre de la organización pan africanista mundial y varios organizaciones pan africanistas y del observatorio pan africano por los derechos humanos decimos no podréis eh perseguirnos acosar intimidar y hacer lo que quieran pero vamos a hablar vamos a decir por favor aprendemos a vivir como hermanos y dejen de maltratar a los africanos y también me gustaría respondiendo esta pregunta Carlos comentar al mundo que la mayoría de los ciudadanos africanos que hoy el día el gobierno tunecino quiere echar no pretenden quedarse en túnez solo es una vía de tránsito porque estas personas lo que están perseguiendo son sus recursos naturales sacriados en sus países fomentando el terrorismo fomentando rebeliones que hace que huyan hace que exista un éxodo masivo este es la realidad este éxodo éxodo masivo masivo hace que y este apobrecimiento que muchos ciudadanos africanos jóvenes no vean luz al final del túnel no vean un futuro y piensan que los contenedores y los barcos que encargan su circonio su uranio su oro sus llamantes su petróleo su gas metido en tubos así a donde se lleva así es donde está la vida mejor por eso están en estos países que es una vía de tránsito pero no pretenden quedarse ahí es importante decirlo siempre que hablamos de áfrica la imagen que nos aparece enseguida en la presencia de las multinacionales europeas imperiales tratando de saquear áfrica recordamos la experiencia de los belgas en el congo las masacres realizadas lo que se ha hecho en mal y lo que se hace permanentemente en nigeria en los países que tienen recursos de la naturales estamos crees que estamos en presencia de una nueva oleada de multinacionales asediando áfrica o siempre parte de lo mismo porque ahora incluso se dice se habla mucho de la presencia china en multinacionales chinas en áfrica como lo estás viendo eso hay que decir que carlos áfrica hoy en día se ha vuelto pues la joven de baile que todo el mundo quiere 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 bailar con ella es decir áfrica hoy en día se ha vuelto ha vuelto a ser el centro pues de la de la de las de la fiesta donde todo el mundo acude porque porque el mundo necesita a los recursos africanos pero los ciudadanos africanos no son bienvenidos en ningún otro sitio del mundo aquí en europa vemos día a día lo que pasa una injusticia que repito que viola las cartas de naciones unidas de hecho la organización pan africanista mundial hace poco escribimos a la unión africana pidiendo que los países africanos deberían de volver a valorar su participación en las naciones unidas porque sus ciudadanos no son respetados en ningún sitio del mundo sus derechos son vulneradas y la carta de naciones unidas dice lo siguiente que promover alentar respeto alentar respeto respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo sin distinción de raza sexo idioma o religión y que establece inequívocamente que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y esto cuando se trata de ciudadanos africanos se mira hacia el otro lado importante señalar que los problemas de áfrica no es que ahora mismo los europeos no queran perder la hegemonía que tienen sobre los países africanos ni que china esté en áfrica ni que rusia pretende estar en áfrica no 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 y tampoco se trata de cambiar un colonizador por otro los problemas de áfrica son mucho más profundos hay que remontar un poquito en tiempos de la colonización para entender el por qué áfrica sufre tanto es importantísimo y después de decir que todos los países que ahora mismo van van hacia África van hacia África solo están ahí porque tienen intereses los países no tienen amigos tienen intereses y esto lo aprendimos con un hombre que hizo mucho daño a África un hombre que es el general de gol que dijo que Francia uno de los Francia uno de los estados que creo que más ha maltratado África dijo que no tenía amigos sino que solo intereses don Carlos es muy importante decir que lo que sigue manteniendo hoy África bajo el lumbar de la pobreza bajo la miseria y diciendo claro hablando de miseria la miseria africana la el sufrimiento de los africanos es un sufrimiento querido calculado y premeditado ¿por qué? porque hay una parte de la población mundial una parte de la ciudadanía de este mundo que el sufrimiento y la miseria de los africanos les alivia mucho porque hacen que su nivel de vida pueda pueda seguir subiendo y que otros sufran y que les dé exactamente igual en la época colonial cuando llegaron las independencias que muchos países africanos tuvieron que luchar para conseguir pero otros tuvieron que aceptar unos acuerdos coloniales que no son acuerdos sino que han sido obligados a firmarlos un país como Francia que hoy mantiene repito a 15 países de África de 55 importante y la Unión Europea que es participe de esto lamentándolo mucho hicieron firmar por ejemplo unos acuerdos a países como uno de los países donde nací yo que es Senegal y unos cuantos más unos acuerdos que nosotros llamamos los acuerdos coloniales que hoy el día sigue permitiendo el saqueo sistémico de África uno de ellos es la deuda colonial por el reembolso de los beneficios de la colonización fíjese don Carlos hay que tener mucha cara porque todo el mundo está de acuerdo que la colonización hizo mucho la colonización es un crimen de esa humanidad pero los que cometieron este crimen los que maltrataron abusaron de pueblos enteros ahora se pretenden bueno de hecho que van por el mundo dando lesiones de vida hablando de derechos humanos de democracia y todo eso que quieren bien pero hicieron firmar a muchos países africanos un acuerdo que dice que la deuda colonial por el reembolso de los beneficios de la colonización han de ser pagadas es decir los africanos tienen que seguir pagando durante muchos años por haber sido colonizado haber sido maltratado esto es uno de los peores ahora mismo los peores pesadillas que vive áfrica tomás ankara icono panafricano y revolucionario tenía 34 años cuando llegó al poder tras un golpe de estado como jefe de estado sus prioridades fueron sanear las finanzas públicas mejorar la situación sanitaria y proveer el acceso a la educación profundamente antiimperialista se negó a que su país dependiera de la ayuda internacional y por tanto abogó por la autosuficiencia carismático y excelente comunicador el joven líder gozó de una inmensa popularidad adelantado su tiempo y considerando la emancipación de la mujer una prioridad multiplicó las medidas en su favor consciente también de que la protección del medio ambiente era una urgencia se comprometió en la lucha contra la desertización en 1987 pronunció su último gran discurso dos meses antes de su muerte pidiendo a los países africanos que no pagarán su deuda pero su cuestionamiento del orden establecido fue percibido como una amenaza por muchos líderes africanos y europeos el 15 de octubre de 1987 fue asesinado por un comando su antiguo amigo íntimo y compañero de armas les compaure asumió entonces la presidencia poniendo fin al periodo revolucionario de burkina faso más de tres décadas después de su muerte el padre de la revolución burkina sigue siendo un símbolo inmortal en la memoria africana a propósito de esto y de cómo se está enfrentando en áfrica estas nuevas generaciones de jóvenes africanos conocen por ejemplo la lucha de tomás zancara que recientemente fue su resto fueron enterrados conoce la lucha de patrín lumumba que queda de ese legado revolucionario de los años 60 70 en las nuevas generaciones de áfrica digo para enfrentar a todas estas tropelías del imperialismo y de las multinacionales contra el pueblo africano de verdad que me orgullo sé muchísimo que me preguntes por este hombre que hoy el día porque yo soy zancarista soy un hijo digno me considero de tomás zancara pero hay que recordar que todos aquellos hombres antes de tomás zancara tuvimos a patrín lumumba tuvimos a otros que también les ocurrió lo mismo que tomás zancara que acabaron siendo asesinados porque de hecho los pana africanistas hoy el día vivimos con una amenaza continua por denunciar esta realidad de nuestro continente importante decirlo tomás zancara nos pudo enseñar muchas cosas sí y este legado que ha dejado hoy el día aquí está su fruto la persona que le está hablando a usted es un fruto de este legado que dejó tomás zancara pero también los africanos hoy el día han podido abrir los ojos y aprender muchísimo por ejemplo de personas como che Guevara un hombre que luchó por la libertad de todos los pueblos sin distinción de raza ni ni etnia los africanos saben de esta lucha justa pacífica que hicieron muchas personas tanto en latinoamérica porque hablo de latinoamérica porque latinoamérica y áfrica sufren de la misma enfermedad que es el coloniaje el colonialismo y la la soberbia la arrogancia del 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 poder colonial esta hegemonía que sigue empobreciendo tanto latinoamérica y áfrica es el mismo no ha cambiado y la única forma de que se cambie es que todos los pueblos tanto los pueblos del sur y los pueblos que han sufrido se puedan concienciar y saber que no habrá ningún plan marsal para liberar nuestros pueblos nosotros lo tendremos que hacer sí de forma pacífica pero manteniéndose firme tomás zancara nos pudo enseñar que un esclavo como él dice ha de asumir su rebeldía porque si un esclavo no asume su rebeldía no se preocupe no sé no se puede no se puede preocupar uno por su destino y uno de estas enseñanzas ha hecho que hoy la sociedad civil africana las nuevas generaciones ya no tienen este miedo a pesar de que en áfrica hoy en día hay un nuevo fenómeno que es que el gobierno de mali de hecho lo ha denunciado ante naciones unidas es importante decirlo que es fomentar terrorismo yihadista islamista fomentar rebeliones y sembrar el caos en los países africanos de esta forma tener siempre la posibilidad de intervenir como han hecho en mali que ahora el pueblo maliense pudo concienciarse y han visto lo que ha pasado se está liberando mali burkina faso se está liberando guinea guinea con acri hoy el día han hecho lo mismo no estoy no estoy fomentando ni haciendo apología de los golpes de estados no para nada simplemente estoy diciendo que hoy en áfrica hay que hacer una reflexión colectiva los golpes de estados militares son menos contestado que la presencia colonial y la presencia de bases militares también diciendo que no es normal que un continente albergue más de 670 bases militares extranjeros esto no se puede permitir esto es son bases de ocupaciones coloniales porque los verdaderos terroristas no son los africanos son los que los empobrecen los que los saquean los que los roban y los que fomentan el terrorismo alimentándolo con mercenariado un dato muy importante hace tres días estuve conversando con el colonel traore el presidente de la opam en mali me dijo una cosa muy importante me dijo diálogo sabes que la mayoría de los terroristas capturados por los militares mayenses siempre llevan en sus bolsillos billetes de franco cfa ahora hablaremos del franco cfa nuevos recién hechos de dónde los sacan todos tienen armas de fabricación extranjera y de ahí luego podremos remontar en la intervención francesa y de la otan en libia y el por qué hoy el día el golfo de guine y áfrica sufre lo que son don carlos no está claro y además porque recién cuando hablabas de fomentar el terrorismo yihadista lo hemos visto en todas todo medio oriente cada vez que el imperialismo quiso intervenir primero tercerizó a través de el terrorismo yihadista en siria en libia en cada uno de los lugares pero quiero terminar la entrevista refiriéndome a algo que te atañe personalmente a ti quiero que nos cuentes el episodio de racismo que tú estás sufriendo y ha sufrido allí en el país vasco porque uno habla de de europa siempre a veces en abstracto hay racismo y racismo pero hay casos concretos y casos concretos muy dolorosos entonces nos gustaría que nos cuentes qué te ha ocurrido a ti a pesar de ser un una personalidad un dirigente de una organización para africana en europa muchísimas gracias don carlos por esta oportunidad que usted nos dé una vez más para poder expresarse aquí ante el mundo mi caso y lo voy a contar aquí pero yo siempre me gusta hablar de todo lo que sufren los africanos pero voy a dar un ejemplo hablando de mi caso personal siendo representante internacional de la organización pana africanista mundial y con fundador repito y pana africanista y claro conocido y hay que saber que el problema el primer problema que tienen los europeos en este caso el gobierno español y el gobierno vasco es porque ellos tienen un rechazo total de las organizaciones pana africanistas y da igual que vengan de américa latina o de áfrica lo que sí aceptan es que bueno que seas un marioneta lo que nosotros llamamos africanitos los negros de servicios que están metidos en asociaciones esperando subvenciones y que no digan ninguna palabra sino que simplemente están ahí para que cuando se les necesite se les activa para que salgan a defender decir que bueno que no hay racismo aquí estamos bien porque los negros de servicios están por todas partes tanto están en áfrica porque en algunos líderes africanos también los tienen de negros de servicios que sí son cómplices del apobrecimiento y el saqueamiento de sus pueblos pero contando mi caso personal yo soy pues un chico que llego a los 22 años aquí en el país vasco invitado desde entonces afortunadamente siempre he militado por el pana africanismo pero a nivel internacional porque no formó parte de ninguna asociación la única agrupación que he formado parte aquí en el país vasco ha sido siendo voluntariado o voluntario de la organización de protección civil de del pueblo donde pues de aquí de bilbao del país vasco bueno y de ahí vamos a hablar de un caso muy doloroso sí pero ya no lo es sabes por qué carlos porque nos ha permitido abrir más los ojos y poder ayudar a los que les han conseguido quitar la voz porque nosotros hoy en día hemos podido perder el miedo mirarles de frente decirles que mira no decimos que todo el mundo sea racista no 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 me gusta ser justo ni que todo el mundo sea antinegro africano no porque en europa hay personas buenas gente justa porque hemos recibido apoyo moral económico de todos de muchísima gente pero es un racismo sistémico antiafricano es decir el negro africano no tiene derecho a llevar un traje y una corbata tiene que ir bueno de de mendigo tiene que tener seguir esta fama de mendigo que nos han conseguido dar en el mundo de que los africanos son pobres hay que ayudarles pobre pobre gente no y cuando sales de este ámbito de esta de esta fama de mendigo que han conseguido colarnos no les gusta no les gusta porque dicen no 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 un esclavo tiene que quedarse en el rango de esclavo y no les gusta tener esclavos revueltos esclavos que dicen no 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 yo asumo mi rebeldía no trabajo de ninguna plantación no soy un esclavo el esclavo del siglo 21 que una vez liberado como dijo el sabio shihan tayo va hasta medio camino y vuelve a la plantación porque no sabe dónde ir porque ha perdido el rumbo nosotros los jóvenes panafricanistas no hemos perdido el rumbo sabemos que queremos lo que queremos es la libertad total de nuestros pueblos queremos la autenticidad de nuestros pueblos queremos que áfrica deje de ser saqueado y robado siempre bajo el pretexto de que van a civilizar a los africanos es mentira no se puede civilizar a la primera civilización del mundo la madre de la humanidad donde nació todas las civilizaciones porque usted y yo quien sea somos afrodescendientes y de ahí viene el odio el odio repito que tienen algunos agentes por ejemplo de la policía autónoma vasca hacia mi persona el gobierno vasco y la administración de justicia vasca me llegan y va y negando la justicia desde hace cuatro años aquí en europa dentro de la unión europea negación de justicia violación de los derechos humanos del estado derecho agresión amenaza todo esto ya se sabe la prensa lo oculta un dato importante hace poco tuvimos que dar una conferencia de prensa una rueda y no la han puesto algunos que hemos tenido sus sellos que iban a venir a a emitir oa participar en la rueda de prensa lo boicotearon sufrimos cortes de internet en momentos que estábamos citando nombres de personalidades de aquí del país vasco porque hemos perdido el miedo vamos a mirarles enfrente les vamos a decir no vayáis por el mundo vendiendo libertad de expresión valores democráticos derechos humanos y luego no lo respetáis cuando se tratan de los ciudadanos africanos repito no estoy hablando de los negros de servicios porque siempre tienen sus propios africanos para ponerles delante de la cámara para que pues intenten sacarles las castañas del fuego pero nosotros los para africanistas en este caso les decimos la verdad y ahí están usando el mismo fenómeno que uso la esclavitud que usaron también los 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 colonialistas hasta los partidos de extrema derecha los partidos nazis han conseguido meter algunos africanos los negros como yo en sus pilas entonces no se trata de un problema de color sino de un problema de ideología la ideología pan africanista es rechazada aquí en europa y sobre todo cuando no te quieres doblegar si no te quieres doblegar harán todo lo posible para doblegar yo estoy siendo no me gusta hablar de víctima porque no me gusta el victimismo pero es la palabra que puedo usar estoy siendo víctima desde hace años de persecución acoso amenaza agresión accidente muy sospechoso saliendo de mi trabajo con mi coche ya tengo miedo hasta de conducir un coche tuve que venderlo uso el transporte público pero no nos rendimos porque porque nosotros creemos que la unión europea tanto que hablan de derechos humanos le dirán a los españoles a los vascos oye oigan tenéis que respetar porque no podemos ir por el mundo dando lesiones de vida y resulta que aquí hacemos un poquito lo que nos da la gana esto es la realidad ellos puedan decir lo que quieran porque porque les gusta criminalizar a los africanos carlos les gusta salir pues entrajeado decir que bueno esto es un estado derecho utilizar sus instituciones sobre personas que no tienen ninguna defensa legal repito todos nuestros abogados aquí nos han abandonado cogiendo nuestro dinero hasta día de hoy el colegio de abogados hace poco estuvimos ahí con el presidente saeed larifu explica no no da más explicaciones más allá intentan protegerse porque porque cuando se trata de un ciudadano africano ellos siempre les gusta preservar la cara preservar una mentira decir que bueno mira son delincuentes mira son personas peligrosas por eso repito aquí ni en senegal donde nací ni aquí jamás hemos conocido ningún tipo de delito no les debo ninguna multa a esta gente te agradezco mucho hablar por este testimonio y por supuesto seguiremos conectados para recibir toda la información sobre la lucha pan africana que tanto nos interesa aquí también en américa latina un abrazo grande un abrazo muchísimas gracias don carlos ha sido un placer de verdad poder expresarnos aquí y cuando usted lo desee estoy a la orden gracias y un abrazo para todo el pueblo latinoamericano por parte del pueblo de africa bueno después de este recorrido por áfrica y por todos los problemas que áfrica tiene a nivel de su contacto con el mundo y el acoso que sufre áfrica permanentemente nos despedimos de este programa hasta la siguiente semana con más resumen latinoamericano banco credit cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate banco credit cop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos y